¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Giongo Lo que vamos a jugar hoy es al juego de decir yo Como decimos nosotros nuestras onomatopeyas de animales en español Y ella tiene que descubrir de qué animal estoy hablando Y luego enseñarnos ella como se dice en japonés Que puede ser bastante divertido Y el primero es el más clásico y el más fácil Bueno este se parecía un poco A ver qué tal el siguiente Vamos a pasar al siguiente Que creo que este ya va a ser un poquito más complicado El siguiente es Le pego a mi ropa además Oink 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 No alguna vez en español Oink 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 ¿Lo ven clipping? No No Oink 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 Enras Es decir Es decir No terapis ¿Ya estoy derapada? Ya, sí Derelemард Cero Oink 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 LoOL спис officials ¿No me gusta como? ¿PERTAMIGO? ¡PERTAMIGO! ¿PERTAMIGO a coworker del…? ¡Nos no vayas porque no vayas así, pero ¡Pinko en tu ¿PERTAMIGO OINK 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 OINK? ¿Pertamigas? ¡Vuta!? ¡Euto en español con ¡Oink, Oink, Oink! ¡¿Uso de eso?! ¡¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿The país de eso? ¡¿Nipón de? ¡¿SALO no va a darme de eso?! Buu Nani? Obake? Buu Nani? Siguiente, esta no se si la va a conocer Mu Ushida Ah, un beso Mo 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 Ah, niteru Mo Pio 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 100% Onai Pachooo Siguiente va a ser Cuac 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 Caer Cuac Chica Cuac 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 Hay Cuac 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 Gah, gah. Gah, gah. Son una hena... ...koe. Ahora, como ha dicho ella al de Rana, pues vamos a ver si éste lo pilla. Kuroak, kuroak, kuroak. Kuroak. ¿Dó está? Kuroak. 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 Ni tetane. Ni tetane. Ni honkude. Kuro, kuro. Kuro, kuro, kuro. Kuro, kuro, kuro. Kuro, kuro. Todos conocemos a keroro. A sogana, keroroak, kuro. Kuro, 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 kuro. Pues las ranas aquí hacen kuro, kuro, en vez de kuroak, como todo el mundo sabe que hacen kuroak. Pero bueno, antes de que se me olvide decir que esta idea nos la dio Love21 Ainoa. O sea que gracias por la recomendación de este videoblog. Pues nada, yo creo que con esto podemos dar por finalizado el videoblog de hoy. Nos han quedado muchas más onomatopeyas que decir. O sea que quizá en el futuro ¿Hacemos algún otro? Ma-ta-tai. Che-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi-chi. Venir una historia con un escalón. Ve� o no. La tienda. Ta-tienda. ah